Hola, 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 si, Ternovirl, suscribite, no seas choto Hola y bienvenidos a un nuevo review de Tecnobit Y el día de hoy los amigos de Banggood nos mandaron otro teclado Esta vez el Skylong GK61 No estoy seguro bien si es Skylung o Skylong Porque tiene dos O pero hace como un infinito, no sé Vamos a decir Skylong, acá El GK61 es un teclado con un layout de 60% con switches ópticos ¿Qué quiere decir que los switches son ópticos? Bueno, quedate en el video para averiguarlo El Skylong está construido en plástico ABS y pesa 780 gramos Se siente realmente muy sólido pero no es tan pesado, está bastante bueno eso En la parte inferior tenemos tacos antideslizantes Y si bien no trae patitas ya el teclado viene con cierto ángulo Lo cual ya para mí es suficiente Este teclado nos viene con un cable desmontable Que se conecta a la PC con USB tipo A y al teclado con USB tipo C Y lo conectamos en la parte posterior del teclado Las keycaps son de doble inyección lo que hace que la luz pase mucho mejor Y además no se van a desgastar con el tiempo Además tiene una terminación mate pero es una terminación mate un poco rugosa Que se siente muy bien al tacto Y ahora sí vamos con la parte óptica Debajo de las keycaps tenemos switches Gateron Brown ópticos ¿Qué quiere decir que son ópticos? Que en vez de activarse la pulsación de la tecla poniendo en contacto dos superficies de metal por ejemplo Lo hace interrumpiendo una señal lumínica Como pueden ver en el teclado tenemos estos dos componentes Uno emite una luz y el otro la recibe Al interrumpir esta señal el teclado registra la pulsación Este sistema trae varias ventajas La principal es que al no tener piezas que se están tocando y rozando todo el tiempo La vida útil del switch se prolonga mucho más Y otra de las ventajas es que estos switches son más baratos de producir que los switches regulares Ojo siempre y cuando el sistema lumínico esté en el PCB Si es así como en este caso los switches son más baratos de producir Porque son piecitas de plástico y un resortito Y además son más fáciles de intercambiar Porque no hay que soldar ningún componente Y además que por más que sea hot swap Lo único que nos tenemos que preocupar es que entre y salga No hay ningún contacto electrónico por el cual hacerse cargo Ojo esto no quiere decir que los switches ópticos sean mejores que los mecánicos Ni viceversa Es otro sistema y es otra opción para elegir Por supuesto que el teclado cuenta con iluminación RGB de 16.8 millones de colores Este en particular nos trae 9 efectos diferentes Pero hay uno en particular que me llamó mucho la atención Que es el que están viendo ahora mismo Que es un efecto audio rítmico Pero tiene algo en particular que no vi en ningún otro teclado Que es que el modo de activación no se produce tomando la señal de audio de la PC Por ejemplo como hace la gran mayoría Sino que el teclado tiene un micrófono Y acá me voy a poner un poquito paranoico Pero me incomoda un poco la idea de tener un micrófono en un dispositivo Todo el tiempo escuchándome Y no saber que pueden llegar a estar haciendo con esa información O a quien se la pueden estar entregando O quien me puede llegar a estar escuchando Y por supuesto que con eso me refiero a mi teléfono No se van a pensar que hablo del teclado Realmente no creo que la inteligencia militar china Ande poniendo micrófonos en los teclados Para escuchar como tu mamá te cae de pedo Porque nos sacaste el pollo del freezer Pero bueno siguiendo con el teclado tenemos una tecla función Con la cual podemos acceder a varias teclas multimedia Varias funciones y también varias teclas macro Todo esto lo podemos manejar tanto desde el teclado Como desde el software Que spoiler alert El software es una poro Yo no recomiendo que lo usen Pero bueno allá ustedes Es bastante complicado No funciona bien O sea directamente no funciona bien No es que hay un way around para encontrar las cosas No Funciona mal Así que si pueden evítenlo No funciona bien No es intuitivo Y yo no lo recomiendo Si lo quieren bajar Haya ustedes ¿Cuál es el precio de este teclado? 59.99 Pero lo pueden conseguir con el link en la descripción Y pueden hacer unos descuentitos Ahí en Banggood También lo pueden conseguir en negro Y tienen distintas opciones de switches para elegir Y ahora vamos con lo más importante Que es la experiencia de usuario Cómo se comporta este teclado en un uso corriente Bueno En visual está hermoso A mí me encanta el diseño El plástico se ve muy sólido Y es muy sólido Fíjense que es bastante grueso Las terminaciones están muy bien El teclado es súper cómodo Pero yo tengo una cuestión personal Con los teclados 60% Que a mí no me sirven Yo no los puedo usar Lo cual no quiere decir que sea malo Pero bueno Para cada uno del teclado que va La sensación al teclear O al escribir Está muy buena No es demasiado ruidoso Es bastante suave Ya digo Es bastante suave con los switches que trae Son los brown Y como dije antes Ustedes pueden conseguir con otros switches En la página de Banggood Acá les dejo una pequeña probita de sonido Para que experimenten Cómo se escucha el teclado Cuando estamos usándolo Y a mí lo que me gustó Principalmente de este teclado Es la iluminación Sí, ya sé 60%, plástico, grueso Óptico Todo lo que sea Pero a mí lo que más me gustó Es la iluminación Es muy nítida Muy brillante No tiene tantos efectos Si el software lo sabés usar Y te amigás Podés configurarlo De muchas, muchas maneras Pero es una de las iluminaciones Que más me gustó Y sobre todo La opción audio rítmica Que estaría bueno Que tenga Como más efectos Que puedas capaz Tocar la sensibilidad O que puedas elegir Otros efectos audio rítmicos Pero bueno Tampoco me anda pidiendo Tantas cosas, ¿no? Así que bueno Ahora lo que me interesaría saber Es la opinión de ustedes Déjenla en los comentarios Si el video te gustó Dale like Si no te gustó Dale like también Suscríbete Y nos vemos la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!